Medio oídos contra el álbum vacío de tanto anulada Un misterio, lo que me guste al amor Siendo fina, aunque todo sea que el viejo me espera Balanzarme sin que la poda subirme Yo aprendiendo que me comprendas Quisiera ser invulnerable a tu sola presencia En esta vista que no somos Seguirá el mercado Mi viejo, si es tan o perfecto Y a mí me he vivido Y en la espacia Se respiran los restos Y yo no No sé a qué el viejo me espera Balanzarme sin que la poda subirme Comprendiendo que me comprendas Quisiera ser invulnerable a tu sola presencia Por ahora, mi viejo me espera Y en la espacia Se enteró Es la vista que no somos No sé ni siquiera del mundo Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.